Tras una petición de vista privada de la Fiscalía de Mayagüez que no permitió público en la sala 201 de ese tribunal, el joven que ahora tiene 20 años de edad declaró frente al jurado. El alegado perjudicado se sentó hoy en la silla de los testigos y señaló al abogado Rafael Duató como el hombre que lo agredía sexualmente desde los 9 años hasta los 14, cuando éste iba de visita a la casa de su madrina, quien es la compañera sentimental del imputado. A los 16 años, el jovencito decidió contárselo a un ministro de la iglesia donde asistía. Se le acusa que durante los años 2004 al 2008 tuvo una conducta sexual en contra de un joven que el niño era considerado como su hijado, ya que era el hijado de su esposa. La fiscal Rosa Acevedo declinó entrar en el contenido de la declaración del joven en sala para proteger su intimidad. No obstante, entiende que con esa declaración, más otros seis testimonios de familiares del perjudicado y un aperito, tiene pruebas sólidas contra el reconocido abogado, quien enfrenta juicio desde el pasado 19 de febrero. Hoy en sala, ¿la víctima identificó a su agresor? Sí. Los 11 cargos de agresión sexual y actos lascivos que enfrenta el letrado se le sometieron en el año 2011, y no es hasta ahora que se ve el juicio. El retraso del proceso por distintas situaciones ha creado un malestar entre los familiares de la víctima, así como en la presidenta de la Fundación Pro Derechos de la Niñez, Rebeca Rivera, quien ha estado presente desde el inicio. Han pasado muchas cosas y se han denunciado públicamente, entre ellas, en un momento, pues no se le había puesto el grillete cuando comenzó, que se le encontró acusado, ¿no? Intervenimos en ese momento luego de, creo que llevaba casi un mes y medio sin ningún tipo de grillete. En este momento estamos denunciando que el licenciado Jari Padilla en todo momento se refiere al imputado, a su cliente, como mi compañero. Y entendemos que es como decir el médico, el doctor, el ingeniero, no. Se trata de una persona que está acusada. ¿Eso es parte de la estrategia de usted como abogado? No, no es parte de la estrategia, eso es una realidad de la vida, que él es mi compañero abogado. ¿Tú tienes dudas de que él es abogado? Bueno, yo no tengo dudas, es un planteamiento que traen los familiares, porque se sienten un poquito intimidados por él. Mira, igual que los trató a ellos de dama, de caballero, de doctor, de doctora. O sea, yo siempre tengo el estilo de que a las personas que declaran las trató de llevar con mucho respeto. Se espera que mañana martes la Fiscalía presente las últimas dos testigos en este caso, que serán la agente investigadora, así como una psicóloga, quien evaluó al niño cuando éste tenía cerca de 16 años de edad y en efecto certificó que había sido víctima de agresión sexual. Jari Padilla también presentará ocho testigos de defensa, entre los que, según supo esta reportera, está un maestro y un director de la escuela donde estudió el joven perjudicado, así como un profesional de la conducta en busca de refutar el aperito en psicología que es testigo del Ministerio Público. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.